El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Raúl Paz Alonso, dijo que hasta el momento no se han realizado movimientos a favor de la ahora candidata independiente Margarita Zavala, como en otras partes del país. En el caso de Yucatán, muchos de los panistas que estaban trabajando con ella se han comunicado conmigo para decir que siguen el pan y siguen el proyecto principal que nos atañe aquí en Yucatán, que es recuperar el gobierno del estado. Entonces, en ese sentido, aquí en Yucatán no hemos tenido ninguna de esas manifestaciones, por lo menos públicas. Si hay panistas que decidan de alguna manera apoyar hoy a la candidata independiente, pues están en su legítimo derecho, solo que igual el partido tiene sus estatutos y sus reglamentos que hay que cumplir. Como se recordará, Margarita Zavala renunció al Partido Acción Nacional para posicionarse como candidata independiente en las próximas elecciones del 2018. El también legislador comentó que existen reglamentos y estatutos que deben cumplirse por los militantes del PAN, sin embargo, no descartan que simpatizantes de su partido decidan apoyar a la ex panista Margarita Zavala. Está muy claro que en los estatutos del PAN, pues se apoyan los candidatos del PAN, es un organismo político, digo, están en su legítimo derecho de apoyar al que sí convenga, pero si estás en un órgano que tiene reglas y reglas claras, como es el partido político, pues hay que cumplirlas, las reglas son para cumplirse, no para no cumplirse y dejarlas pasar. Entonces, en ese sentido, ahí están las reglas claras, ¿no? Y los panistas tienen el derecho a disentir y no estar de acuerdo en algunos temas, pero si vas a estar en el PAN, si vas a participar dentro del PAN, hay reglas claras, yo creo que eso hay que cumplirlas. Además, señaló que los únicos beneficiados con estas divisiones son el gobierno federal, por lo cual la Acción Nacional trabaja para fortalecer su partido. En ese sentido, te digo que todo lo contrario, no puedo tener ningún número porque nadie nos lo ha manifestado públicamente, entonces, y en ese sentido, pues esperaremos, de que puede pasar, puede pasar, sin duda, esperemos que no, y por el bien del PAN, porque también creo, y firmemente, y esto es a nivel nacional o también estatal, que cualquier esfuerzo de la oposición descoordinado es ayudar al partido en el gobierno, o sea, sin duda, es estrategia del partido en el gobierno dividir a la oposición, y más cuando hay posibilidad de un frente amplio. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.